Bueno, pero miren, yo les traigo un tema ahora que yo estoy completamente seguro que a usted que me está mirando le va a gustar y a usted también que está ahí va a estar encantado y es que nada más y nada menos la ex de Morsa La Para, la influencer Alessandra MVP responde a quienes han criticado por usar un reloj falso que supuestamente le regaló un enamorado y esta lo subió a su historia de Instagram con el título saquen cuenta y cuando los muchachos fueron para el mentirómetro de Google que se dieron cuenta que era falsificado, lo eliminó vamos a ver las declaraciones a raíz de todo lo que ha estado aconteciendo en las redes en los últimos días he visto un montón de gente enganchándose el sonido, inventándose cosas peor aún, sacando todo de contexto, dándolo por hecho, como que sí, que fue así, que ellos estaban ahí y que ellos saben, inventándome relaciones, etcétera, etcétera, entonces esa es la razón por la que hoy les hago este video y les voy a aclarar algunos puntos para ya cortar bueno, ustedes saben que a uno como figura pública, como influencer para cierto tipo de eventos le prestan atuendos, vehículos, prendas, entonces yo tenía un atuendo con unas zapatillas fucsia y me dicen, ah mira, ponte ese reloj, que ese reloj te puede quedar bien, se te puede ver bien con la ropa pues yo me puse el reloj, simplemente yo hice una historia pero en ningún momento ni hice énfasis que es mío, ni dije que es mío ni que me lo regalaron, porque si me lo hubiese regalado yo hubiese puesto gracias por el regalo o algo, pero no, yo en ningún momento dije, es mío, me lo compré, gracias por mi nuevo, no, nada de eso entonces, de verdad que no entendí ahora bien, la pregunta del millón que todos están haciendo que si el reloj es verdadero o es falso, la verdad es que yo no le sé decir porque cuando a mí me pasan el reloj yo obviamente voy a confiar en el joyero, en la persona y yo no voy a preguntar en ningún momento pero es verdad, es de verdad, es mentira porque se supone que el reloj es de verdad, ¿entiendes? entonces, eso es todo ningún artista, ninguna figura cuando le pasan algo ah, es de verdad, porque por ende se supone que es de verdad y tú no te vas a arriesgar de pasarle una prenda falsa a una figura, ¿entiendes? y más a mí ¿cómo así que no se puede prestar para darle una prenda falsa a una figura? lo primero es, aquí nosotros hemos hablado muchísimas veces de influencers, ¿a quién influencia? o sea, ¿cuál es el talento que tiene esta mujer? donde ya ese tema está de más hablarlo si tú te fijas, tan siquiera conectar una idea de un minuto el video tiene varios cortes lo que te dice a ti que esa idea de un minuto no pudo ser desarrollada no pudo agarrar una idea de un minuto entonces, cuando me habla de que si hay figuras que utilizan reloj falso denle zoom aquí denle líder o denle aquí denle pa' acá, vea atención aquí, dale ahí ese es un qué, ese es un qué un qué sé yo un qué sé yo entonces, mírenlo ahí ¿quién va a decir de los medios que no utiliza prendas y relojes falsos? denle a ese también denle ahí líder yo eso no traje roles ah, oye, el líder tiene un rol ¿cuánto le contó el rol de suyo? contó algo ¿este qué va a caer? ¿de cuándo? ¿de cuándo? es que lo que te digo ¿de cuándo? pero ponlo ahí para que lo veas no, porque este no 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 nosotros hemos hablado aquí un millón de veces de esa vaina ya de que mucha gente se deja envenenar la mente con esto de las redes sociales porque todo el mundo muestra su mejor cara ustedes ven todas esas personas todos esos influencers que cuando lo invitan a comer a un restaurante y piden un plato que ellos no pagan inmediatamente le hacen 800 fotos cuando se van para su casa a cenar arroz con huevo que por cierto el arroz con huevo y aguacate es buenísimo claro no sube nada ¿por qué? porque viven siempre publicando un mundo de vanidad un mundo de fantasía que no existe que solo se construyen para las redes sociales y eso de que una figura no claro que lo usa porque yo he estado en discoteca y he estado en actividades cercanas y yo he visto figuras que están ready de bolsillo con prendas que no son originales lo he visto con polo che que no son originales que pasan como los que usamos todos en los soberanos yo dije que yo vi más de tres personas incluyendo dos artistas internacionales que fueron con lentes falsos que no lo digo aquí para evitarme tu sabes cualquier bobo de cualquier demanda porque las imágenes nosotros no fuimos con ese enfoque ¿entiendes? teníamos mucho trabajo encima y no pero cuando yo entrevisté a dos personas dos artistas internacionales que estuve de cerca con ellos esos lentes se veían que eran más chinos que Brulí o sea tiraban patadas y si esos son artistas internacionales con trayectoria con dinero que ser una mujer que es lo que vive haciendo fotos para su victoria a Instagram ¿a quién le van a venir con eso? ya dice que no usan prendas falsas ¿quién aguanta ese estilo de vida? ¿eh? ya tú sabes obligado hay que truquear aquí en Macorí los empresarios truquean los artistas truquean los de negocio aquel también truquean o sea todo el mundazo truquea no hay quien aguante ese kit de caerle atrás a los lujos a los lujos así que Alessandra bastiaste de FAO mira lo primero que yo le voy a decir a Alessandra es que tiene que bajarle un do al filtro porque se está desapareciendo casi ni casi yo ni la estaba viendo en la pantalla no pude identificar nada más se le ve en la ceja y el labio es rojo se está desapareciendo tienes que bajarle un do al filtro y me dicen ah mira ponte ese porque muestra 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 como tú eres o sea este tipo de mujer como Alessandra que es una tipa que vive de la apariencia de lo que como ella se ve y de lo que él dirán es una tipa que va a vivir una agonía la vida entera porque el que vive pendiente a lo que el otro diga y ya como yo me vea y que una vez se puso loca porque la vieron en un aeropuerto y le tiran una foto usted no puede vivir su vida así porque usted no puede vivir tanto de la apariencia ok la apariencia es importante el usted verse bien en el mundo que usted vive la crítica pero tampoco se lo tome tan a pecho que usted tenga que dedicarle un contenido de media hora explicando del por qué usted lleva un reloj falso normal te va a poner loca ahora por eso cuando todo el mundo está claro hay artista que usan que usan muchas cosas falsas como dice el compañero lo que pasa es que tú estás viviendo en un mundo donde ya tú como figura pública está en decadencia y eso te está volviendo loca Alessandra cógetelo suave bébete la patilla si tu tiempo ya pasó de tú ser famosa ya resignate sigue tu vida sigue tu vida cotidiana normal que usted siempre no usa peluca que usted siempre no usa oro que usted usa ropa china town viva ya porque porque yo obligado pasarse la vida entera en eso diga siendo para muchas las paro no me estaba pegado y ya y se resignó ya él sabe que él no es la vaina entonces esta mujer no se quiere resignar de que su tiempo ya pasó de que ya hay más mega diva que le pasaron el rolo a ella más joven más joven yailín le dio tres patadas yailín la hizo que la mueva a lo de ahí ya usted tiene yo tengo tres aunque sea un pero ya porque también ella lo hacía porque tú te crees que alessandra tú sabrán no hay intercambio también vaya lo dijo ahora mismo intercambio me ponen un prestado que no intercambio prestado que eso tú no te lo llevas para tu casa entonces alessandra ya para allá porque te va a poner loca si le sigue dando mente a ella usted va para vieja ya ahorita las arrugas empiezan a salir ya resígnate no que ya que se alessandra ya que se resigna es lo que yo le digo ya resígnate ya tú no estás sonando ya tú no eres la misma de antes ya trata ya de vivir tu vida en redes premium y lo que con lo que ya tú puedas con lo que ya tú puedas sobreseguir en las redes pero ella quiere estar como ella estaba hace cuatro o cinco años atrás como que ella era la vaina ya no es lo mismo ni es igual lamentablemente alessandra y una pregunta que se está dedicando ella tiene negocio empresa o que no porque que alessandra vive del intercambio que pasa que ya los intercambios no son tan caros para ella porque ella ya no la para entiende ya ya no está en la vaina entonces ella vive de intercambio unos sonidos con uno el tita parece que tú sabes se desesperó y salió con un par de el tita pero ahí anda un sonido con el con quien con anuel hay un sonido que ella misma lo empezó tú sabes entonces qué pasa no pero era con batmoney al principio con bar y con osuna también la vincularon tú entiendes entonces es una tifa que no se sabe qué es lo que es con ella porque ella ella vende ese ceticismo de que no se sabe de que ay chechi y esas flores que me quien la dejó ahí sabiendo uno que ella que la compra entonces ya todo el mundo sabe ya todo el mundo sabe como así si porque ella se autorregala lo que hizo lo insuperable en estos días que se autorregala yo no creo que hayan mujeres que sean capaces de autorregalarse cosas no 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 lo creo como que no 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 al brillo alessandra bájale 2 ese filtro que no te está te está desapareciendo si le sube si le sube tres más de brillo se desaparece nada más se ve la ropa ay mima tú sabes que hablando de eso de los autorregalos mira para el día de San Valentín para el día de San Valentín hay una persona a la cual yo estivo mucho por cuestiones de yo casualidad de la vida pasé por una famosa floristería que está acá en San Francisco por la calle Sánchez y vi a esa persona incluso hasta me pensé en pararme a saludarla una figura muy reconocida y resulta que ella salió de la floristería el día antes al día siguiente yo vi un estado de un arreglo de flores muy bonito y la curiosidad mató al gato como dice un ratón un cuadro de los porque mató uno de los dos no sé cuál de los dos pero mató pero mató a uno de los dos y cuando le di zoom al estado tenía la misma la misma tarjetita de la floristería entonces ¿qué usted cree? ¿fue un autorregalo? un autorregalo hay mujeres que se autorregalan en estos días ay, 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 ay sí, dicen que fue que, ay, tú sabes Chechi ¿y quién fue que entró a la casa y me la dejó? Chechina Malamere dice, ya mami, ya yo estoy grande ya yo sé cualquier rato de esto Chechi la va a chivatear estamos hartos ya de vivir una mentira ay, 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 ay ay, ay que me ayude a chivatear que me ayude a chivatear